Siento que me desconoces, siento que tocaré en mi ahora, te da igual, te da igual. Cada vez hay más temores, te hace como miedo en la inseguridad. Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía. Ya no está, ¿por qué estás? Es momento de apuntar la realidad. Tú me crees pero yo te amo, esa es la verdad. Tu presencia aquí me está matando, sentirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr, que te vuelvo a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte. Hoy te dejo en libertad. No quiero dejar de rencores, simplemente el corazón ya no está. Tu corazón me amistad. Cada vez en los colores, ya tus manos no me tratan de buscar. Y me lastima ver que intentas rescatar lo que un día en el alma nos unía. Ya no está, ¿por qué estás? Es momento de apuntar la realidad. Tú me crees pero yo te amo, esa es la verdad. Tu presencia aquí me está matando, despedirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr, que te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltarte. Me hace más daño seguir contigo. Y venga un poco mi calor. Tú sigas teniendo frío. Tú me crees pero yo te amo, esa es la verdad. Tu presencia aquí me está matando, despedirte a la mitad. Me he cansado de intentar y no lograr, que te vuelva a enamorar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soltar y te, hoy te dejo en libertad. Esta situación te rinde tanto a escondidas, no puede seguir. Me daña sin querer mi vida, y hoy te marchas de miedo a nuestro querer. Y así nos pido. Y así nos pido volviendo. Y así nos pido volviendo. Soñando que te estarás a mi lado, pero siempre lo estoy contigo. Soñando en tu casa de lado, por siempre a mi lado No te vayas a saber cuando te amo Debes entender que ya no seguí mintiendo Y de este nuevo amor que se deshace con el tiempo Y hoy que estoy en agonía, te recordaré Y nunca olvidaré que me perdí mi mirada a través de ti Porque sabí cuando te amaba y hoy te marchaste a mi lado Como tu querés Y así olvido vivir a la hostilidad Y así olvido soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre conmigo Y así olvido vivir a la hostilidad Y así olvido soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre a mi lado No te vayas a saber cuando te amo Oh 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 Así yo tengo mi vida, herida, herida Me enamoré de ti, hoy quisiste ver en hacer mi vida Así yo tengo mi vida, herida, herida Hoy que estoy en la montilla, nuestro amor recordaré Así yo tengo mi vida, herida, herida Así yo tengo mi vida, herida, herida, herida Hoy que estoy en la montilla, herida, herida Hoy que estoy en la montilla, herida Así yo tengo mi vida, herida, herida Así yo tengo mi vida, herida, herida Herida, herida, herida Herida, herida, herida Herida, herida